¿Qué tal amigos de COSTERWORLD MX? En esta ocasión nos encontramos en las Noches de Terror, aquí en Parque Naucali, en el Estado de México. Vamos a ver en qué consiste este festival. Va a estar hasta la primera semana de noviembre, los fines de semana, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Vamos a conocerlos. La entrada está súper económica, 180 pesos y tiene 5 casas de espanto. Vamos para allá. Y bueno, aquí es donde se está desarrollando pues gran parte de esta experiencia, pero estas son las 5 atracciones de terror. Hay que recordar que esta producción es la producción que hizo las Noches de Terror en la feria. O sea, era una buena producción y regresa aquí a la Ciudad de México. Vamos a ver en qué consiste, qué tal están las casas, así que vamos por ello. Entraremos. Te va a quedar aquí a jugar con nosotros. Te va a quedar aquí. Te van a quedar con nosotros. ¿Dónde están? Te va a quedar que se quedó. Y salimos de el circo, está muy chida, o sea, realmente está pequeña, pero tiene muy buenos sustos, o sea, realmente están bien pensados los sustos, y los actores están muy bien caracterizados, está muy, muy chida. Ahora sí vamos a el convento abandonado. Seremos el siguiente grupo. ¡Bienvenidos! ¡Rápido! ¡Aguarren los que no se vayan! ¡Aguarren los cantadores! ¡Confiénsate! 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 ¡Holofer! ¡Jajaja! ¡Rápido! Y salimos de convento abandonado, está bastante chido, realmente tienen una buena historia, buenos personajes, es un poco corta, pero los sustos están buenos, están bastante buenos, y también pues la caracterización, tienen muy buena caracterización, buenas vestimentas, va bastante bien esto, así que faltan todavía tres, dos en el bosque, vamos para allá. Y algo que está padre es esta interacción que tienen con los personajes, ahorita por ejemplo los de carnicería están tomados de fotos, y ya regresan hacia su spot, mientras los de circo van para las fotos, y asustando obviamente, lo cual está muy chido. Y ahora iremos a la carnicería. ¡Pegados a la pared! ¡Rápido! ¡Pegados! ¡Bienvenidos a la carnicería! ¡Este será el peor recorrido de tus días! ¡Como recomendación! ¡Corran y no se detengan! ¡Yo no me hago responsable de que quede el último! ¡Bienvenidos! ¡Avánza, Raúl! ¡Hola! ¡Avánza, Raúl! ¡No me hago después! ¡No me hago después! ¡No me hago después! ¡Ustedes no entienden, ellos te descuartizan! ¡Sal de aquí, por favor! Te voy hacer picadillo. ¡Ah, carnita! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sal de! ¡Corre! ¡Por fin no muerto! y ahora salimos de la carnicería está muy buena me gustó porque duró un poquito más hay mucha interacción y si hay muy buenos sustos que no te esperas hay una parte en la cual están no sé como que si es un poco no sé, me gusta mucho me gusta mucho, tiene varios sets yo creo que hasta ahorita es la que más me ha gustado y después el del circo, vamos ahora a una del bosque y la siguiente será bosque siniestro wow no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya hemos concluido la visita a este Noches de Terror en Parque Naucali. La verdad estuvo muy, muy padre. Hay un show, me parece que se repite en la tarde y en la noche. Para que lo vean, dura con muchos minutos, está muy bueno. Y sí tiene thriller. En cuanto a las atracciones que no reseñamos, como son el del bosque y rituales, están buenas. El bosque está muy, muy chido. Realmente lo recomiendo bastante el bosque. Rituales pueden mejorar un poco, está bien. Y está padre que sea como que en el bosque ocupan la parte de los árboles del parque. Entonces, eso está muy, muy chido. Vengan aquí a Noches de Terror en Parque Naucali. Está muy chido, muy barato. $180 pesos la entrada. Va a estar viernes, sábado y domingo hasta las 12 de la noche. Y estacionamiento gratuito. O sea, no tienen ningún pretexto. Está periférico aquí luego, luego. Y van a ir aumentando cosas a lo largo de la duración de este espectáculo. Va a estar hasta el 6 de noviembre. Fecha para que vengan y no dejen todo el último. Está bastante padre. Y sigan a la página, dado que muchas veces publican promociones. Este fin de semana estuve la promoción de 5 entradas por únicamente 3. Está bastante padre. Entonces, no hay ningún pretexto. Y si vienen, comentenlos qué les pareció o qué les pareció esta reseña. Nos vemos en la siguiente.